Gracias compañeros en Estudios, en efecto, tal y como ustedes lo van a conocer, más de 100 migrantes entre venezolanos y colombianos han llegado a la capital de la República precisamente esta noche y se han apostado justamente en el edificio de la ATIC, esto en Comayagüela. Se han quedado aquí porque son personas de escasos recursos, se les ha acabado el dinero y tienen que recolectar nuevamente en la capital para poder seguir el camino. Aquí, tal y como ustedes lo pueden apreciar, hay cualquier cantidad de carpas que ya están instaladas, las tiendas de campaña que ya están puestas para que ellos puedan descansar, pero ellos tienen un mensaje también importante que dar compañeros porque hay que seguir denunciando. Vuelven nuevamente las estafas, vuelven nuevamente las sobrevaloraciones para los migrantes y eso lo vemos como injusto también como medio de comunicación y como ciudadanos porque recordemos que esta situación ya se había controlado o al menos nivelado en lo que es el paso de los migrantes en nuestro país este tipo de abusos que han estado sufriendo. Ustedes vienen de una travesía bastante difícil y lo que piden es respeto y también que se les cobre lo justo al momento de adquirir un producto y hasta el mismo transporte. Sí, señor, buenas noches. Me llamo Negli Portillo, vengo de Venezuela. Ando en esta travesía desde Venezuela, Banda la Redundancia, con mis familias y otros conocidos, otros que se han herido al grupo, pero sí, nuestra travesía ha sido muy fuerte ya que no poseemos del dinero necesario o suficiente para atravesar este viaje. Pues sí nos ha costado mucho el pasaje, reunir, incluso no tenemos, como dice el compañero, hemos llegado acá para poder subastar nuestra necesidad económica, nuestra necesidad de hambre, poder seguir, ya que no lo tenemos. Incluso colombianos, entre otros, también se colan de otros países, pero es necesario que nos atiendan, que nos ayuden, que vean la necesidad que tiene el pueblo y no nos tengamos como negocio. Acá ya, hasta acá hemos llegado y, pues, no tenemos para mañana. Y les rogamos que, por favor, nos ayude una mano, amiga, no nos vean como necesidad, no nos vean como negocio, sino como personas, porque en realidad tenemos nuestras necesidades y necesitamos continuar. Acá no nos vamos a quedar. ¿Cómo es posible que un pasaje pueda valer dos dólares, siete dólares, y nosotros nos vengan a darnos un precio de 25, de 50, o que nos tengan de pueblo en pueblo, bajándonos, subiéndola y pasando por partes donde no puede ser transitado un paso peatonar entre niños, maletas, carga y todo lo demás en un espacio, pues, tan peligroso? Ustedes han observado, me mencionaban, que hay un precio para las personas nacionales y a ustedes que son migrantes, si es posible, les triplifican este precio. Sí, señor, hemos sido víctimas de esos precios. Sí, de esa, pues, hemos pasado por esa necesidad. ¿Qué toca? Pues, seguir luchando y sacar de donde nos tienen. En algunos países, pues, donde ya habíamos familia, donde ya están nuestras familias dispersadas, pues, tratan de ayudarnos, pero no, no es lo suficiente, porque en realidad ellos están apenas llegando o no están ya con sus documentos legales, entonces también se les hace difícil. A parte de eso nos secuestran, a parte de eso nos explotan, no podemos ir al baño, nos toca hacer las necesidades en la calle, nuestros niños nos piden alimento, no tenemos a veces que arroparnos, está la inseguridad también, o sea, allá viene, ese es el comercio que tenemos, no, Venezuela antes era buena, sigue siendo buena, pero por la mala administración, pues, ha tenido todo el mundo que salir a emigrar, ricos, pobres de todo, y no tanto Venezuela, otros países más. Entonces, nosotros necesitamos que, por favor, nos den esa ayuda, o seamos atendidos, o si no, al menos que nos den un precio justo en los pasajes, porque en realidad no tenemos, nosotros lo necesitamos para seguir avanzando, no tenemos dinero, no le estamos pidiendo nada a nadie, no somos malos, no venimos a robar, pero, concha, atiéndanos, miren nuestra necesidad, y los precios que sean justos, continuemos nuestras personas, como es posible que hasta el mismo gobierno tenga un comercio con nosotros, que dale ese dinero, móntate por allá, escóndete por aquí, para ti, como no eres de esta nacionalidad, o no tienes un pasaporte, o no tienes una visa, tienes que tratarnos como personas, pues, marginales, no somos nada para ustedes, no nos ayudan, pues, esa es la necesidad, la ayuda que tiene nuestro pueblo ahora, que pasa nosotros, y mañana pasan otros, y otros, y otros. Ok, usted, como representante de los colombianos también, colega nuestro, trabajó en medios de comunicación, y ahora le toca esta travesía difícil, ¿cuál es el mensaje para los hondureños? Ustedes van a estar instalados aquí, y piden la colaboración para que ustedes puedan recaudar estos fondos, y poder continuar. Claro que sí, mi nombre es William Herrera, soy realizador audiovisual, y lo único que le pido al pueblo hondureño, es una gran a mano ayuda, amiga, para todos nuestros compañeros, no solamente para los colombianos, sino los venezolanos, sino la gente que sigue y viene hacia acá, es la ayuda, ayuda en atención médica, una ayuda de un carro que nos pueda llevar hasta la frontera, cualquier ayuda que ustedes nos puedan brindar, alimentación, servicio médico, ropa, papel higiénico, comida, bolsas, lo que sea, se lo agradeceremos. Bueno compañeros, aquí, como les repito, ellos van a estar instalados justamente aquí, en el edificio anexo del Ministerio Público, en donde justamente funciona la Agencia Técnica de Investigación Criminal, aquí lo van a observar con las tiendas de campaña, con las carpas, porque ellos están aquí, van a estar hasta que reúnan el dinero nuevamente, y poder seguir esta travesía difícil, de seguir el sueño americano, en donde les ha tocado niños, personas adultas y ancianos, pasar todo este camino tan difícil, y un llamado también a las autoridades, no es posible que se estén dando estos abusos, hay que poner orden, porque son seres humanos, y son personas que merecen respeto, y yo considero que este tipo de situaciones, compañeros, ya no tienen que estar ocurriendo, con nuestros hermanos migrantes, hay que respetarles, y usted si ve personas también, en grupos que están pidiendo ayuda, hay que tenderles la mano, porque si lo necesitan, mañana podríamos ser nosotros mismos también, quienes nos toque emigrar, y pues no, este tipo de abusos no pueden continuar ocurriendo, compañeros, a esta hora de la noche, a bordo de la móvil de emergencia nocturna, de HCH, yo retorno con ustedes.